Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Gua, 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 gua Mane etu wakini toko tera nena puna basongo Chita vijayo songo chalenge ude chumo songo Monsungo lesi matio de uwe soka puna mosongo Monsunga lesi matia uwe soka puna mosongo Amitakuragira amitone puna mosongo Teke rakuragira, kuragira puna mosongo Pukul ulama kapu kshalenge uwe soka puna Chita piacha yo songo, chanenge unecho mo songo Sungalingi tumatia we soka uno mo songo Gagera bantabange baka mwanjo, sungo mo songo Gagera bantabange baka mwanjo, sungo mo songo Pita nyakundia si, nawayi go mgoya, nawayi go toto Aki, menadikari yokiwa mwanichiretio Apayo chochipi machage uro amerika Si keke rengotara wa kombo, sungo mo songo Si keke rengotara wa mkobo, sungo mo songo Gagera bantabange baka mwanjo, 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 sungo mo songo ¡Suscríbete! 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 La Correia 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 La Correia